En la oración En la oración encuentro calma En la oración encuentro paz Orar a Dios refresca el alma Hablar con Dios me da su paz Hablar con Dios Qué privilegio Abrir mi alma al Creador Sentir que el cielo está abierto Y oír la voz del Salvador Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó mi Salvador Hablar con Dios Lo necesito Me da las ganas de vivir La vida en Él Tiene sentido Pues sé que Me puede oír Y antes nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó Me perdonó Mi Salvador Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó Me perdonó Mi Salvador Mi Salvador